Música Bueno, acá en Sarmiento y el Río, en este terreno que vemos enfrente, funcionaron dos instituciones vinculadas fundamentalmente con la inmigración británica. Bueno, el primero es un club que se llamó Club de Residentes Extranjeros, que se fundó en 1871 y que reunía, como su nombre lo dice, a inmigrantes de distintas nacionalidades, pero fundamentalmente de habla inglesa. Era un club social de reuniones donde los miembros venían, por ejemplo, a tomar algo o a leer los diarios. Pero también en el mismo predio funciona la misión del marinero. La misión del marinero es una institución de filantropía y también de formación religiosa, organizada básicamente por británicos que funciona en todo el mundo y que ofrece no solo servicios religiosos, sino también servicios sociales a los marineros que viajan por distintas partes del mundo. Música Los predicadores, sobre todo los predicadores anglicanos que comenzaron a trabajar aquí en la misión del marinero, solían los domingos por la mañana ir a buscar a los ingleses que estaban en los barcos y según las crónicas, algunas veces hasta hacían sus servicios religiosos en la cubierta de los barcos. Este grupo de predicadores también, un poco antes, había fundado la primera iglesia anglicana que posteriormente fue edificada en la que hoy conocemos en la calle Nurquiza y Paraguay y también son los fundadores del Colegio San Bartolomé, el Colegio Inglés de Rosario. Música 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 Música